A más de una semana de que apareciera en las redes sociales el video de un presunto levantamiento de un ciudadano adigen colombiano por un comando que aparentemente vestió uniformes de la Policía Capitalina, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal informó que investigue el caso. Poder establecerse efectivamente participación de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, a eso está orientada la investigación, pues de ser el caso ya se los informaremos y por supuesto vendrá entonces una recomendación. Pero creo que desde el punto de vista sociológico, pues la presencia de grupos que actúan concertadamente puede ser un indicador de que efectivamente esto ocurre así desde hace mucho tiempo en la ciudad. También informó que se indaga por qué las 8 mil cámaras y 2 mil monitoristas fueron incapaces de detectar el secuestro a plena luz del día, aunque posteriormente con la revisión de 40 cámaras se pudo establecer la ruta que siguió la camioneta donde subieron al ciudadano extranjero. Informo para Nuestra Visión Noticias, Héctor Juárez.